No siento que cada día te quiero más Que tú eres importante para mí La razón y el motivo de vivir Nena, tú eres todo, todo para mí No siento que cada día te quiero más Que tú eres importante para mí La razón y el motivo de vivir Nena, tú eres todo, todo para mí Para mí, tú eres todo, para mí Solamente para mí, no podría ser feliz Para mí, solamente para mí Tú eres todo, para mí, no podría ser feliz Eres el ángel que ha venido a cambiarme la vida La química perfecta que está fecha a mi medida La mujer que siempre sueño